Hola amigos de México, soy Juliana Sunter de Colombia, invito a todos los niños y niñas de México a hacer gran evento de X-Pilot y Monster Energy en el Estadio Arena Ciudad de México el 30 de abril a las 7 de la noche, los espero, no te lo puedes perder. Gracias por ver el video.